hola que tal como estan sean todos bienvenidos a un video mas de omar carrillo el de atotonerca en este momento me encuentro con el peter les voy a contar la historia de la red cola quiero que conozcan al vato a todos los suscriptores de youtube este vato alias el peter que toma tepache hasta el conejo iren pues resulta que por esta carretera de arandas hay una de abarrotes una licoreria dieron pepsis donde? ah pues resulta que este compa me manda ayer a traer una recola yo las conozco la recola vienen en presentacion de 600 mililitros pues en eso fuimos a tirar el zacate llegamos a la licor compramos lo que teniamos que comprar aca mi compa conejo que onda con eso de la recola no pues tu crees te regañon que te dieron vale entonces llego y esta la señora y amablemente buenas tardes si me podria vender una recola y se agarra la señora una recola jajaja una recola permitame un segundo y ya le habla pues como que a su esposo la señora que va a querer joven oiga pues si me vende una recola una rec que? una recola oiga no es albur le digo no 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 es albur si sabe lo que quiere no 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 falto que me quitara la la cachucha pues para parecer gabachis que me encargaste peter? una recola una recola entonces la señora me dice si sabe leer le digo simon si 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 que dice en el refrigerador? coca cola no casi se salia la señora para afuera y me enseñaba el letrero y me decía aqui no es farmacia similares ni similares no se ni lo que es la recola chingue a su madre entonces pues es lo mismo pero mas barato es como lo similar a la coca cola pero se llama recola de any fitter entonces la señora dice osea aqui no es farmacia similar ni vendemos cosas similares aqui vendemos puros productos de la coca y le estamos echando carrilla porque pues dice la señora pero una me da una recola una red que? ánimo bendiciones espero se encuentren bien ahí si se suscriban a mi canal le den like un placer estarle contando historias conejito estoy viendo ponte a correr esta hablando hijo mira yo traje mi petzi para no pedirle cola vale pues de verdad aqui estamos trabajando en la carretera kilómetro de san pancho y mi amigo pite mando a mi amigo mar a decirle que quería una recola y la señora se enojo la señora se aguitó y cualquiera es farmacia guadalajara ni farmacia similares ni similares ni similares ni nada y lo agarramos a carrilla todo el dia y anda muy chingando y anda el pinche pite que quiere andar es el tepachito mis ahorita el tepachito mis miren entramos a una quinela pero pues aca le metieron 4 goles ayer al vato ayer me chingaron 4 goles estos son los dos rivales en la quinela y aca pues el ingeniero que esta allá pues es el que estamos estamos yo y el en la quinela leon chivas el ingeniero fabián le va a la chivas yo a leon y un saludo a toda la raza de leon de parte del ingeniero fabián que se vino y se descolgó aquí a totonilco el alto jalisco y pues que se va a traer las guacamayas de allá para probarlas un saludo también a las perdidas que pronto pronto voy a estar allá conociéndolas allá por parte del ingeniero fabián que me va a dar un ray y yo me voy a ir allá en over y nos vamos a ver a toda madre un saludo un beso ya sea en el cachete en la boca donde ustedes lo quieran de parte del conejo tambien conejo usted tiene un chingo de seguidoras un saludo para todos los cunapos y nacimiento usted mi peter también quiere decir un mensaje no bueno en el proximo video que es la hora de la comida voy a empezar a cantar carioque les voy a cantar la de vuelve vuelve por favor para toda la racita besos a papachos y bendiciones y agradecido con dios ánimo